Pa' que no se acabara la vida Pa' que no se acabara tampoco el amor Pa' que siempre tu cara sea mi consentida Y que siempre sea el amo de tu corazón Pa' que Dios me premiara en el mundo Pa' que Dios me premiara con vida inmortal Pa' ayudarte por siempre este amor tan profundo Y esperar con paciencia hasta el juicio final Pa' que no se nos vaya la vida Pa' que nunca nos llame el destino Pa' que el mismo sol sienta envidia De nuestro eterno cariño Pa' que no se apagara mi aliento Pa' que no se apagara tampoco mi voz Pa' que siempre la vida me tenga contento Pa' que solo en el mundo te quedes tú y yo Pa' que el cielo me diera la dicha De lucir en mis manos la luz estrella Pa' que nunca mi alma se sienta marchita Y sentir para siempre las caricias de ella Y sentir para siempre las caricias de ella Por eso yo digo Pa' que no se nos vaya la vida Que nunca nos llame el destino Pa' que nunca nos llame el destino Que el mismo sol sienta envidia De nuestro eterno cariño Pa' que no se acabara la vida